¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto es verlos, eh! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Son bastantes, eh! ¡Wow! Bueno, yo me imagino que en este momento se me está preguntando ¿Quién es esta persona? La que está hablando conmigo Bueno, antes de que pueda contestar esta pregunta Voy a hacerle suena ¿Para qué sirve seguir pasos? ¿Por qué sigues pasos? ¿Por qué algunas veces usamos pasos para realizar cosas? Bueno, no te preocupes si no sabes la respuesta en este momento Porque te encuentras en tu clase de habilidades tecnológicas Y el día de hoy vamos a estar tratando el tema de secuencias lógicas Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy Antes de hablar acerca de esto ¿Qué te parece si me presento? Porque quizás algunos de ustedes todavía no me conocen Mi nombre es José Antonio Y yo soy tu maestro de habilidades tecnológicas ¿Ok? Así es Así que vamos a iniciar Lo que voy a hacer ahorita es que voy a presentarles un poquito Las cosas que a mí me agradan Y una de las que más, más, más me gustan son los iPads Por ejemplo, es que con los iPads puedo grabar un video Por ejemplo, este video que estás viendo ahorita Está grabado con un iPad Escribo con un iPad Dibujo con un iPad Veo videos con un iPad Programo con un iPad Hago muchísimas cosas con un iPad Voy a poner otra imagen Quiero que la veas Está aquí arriba ¿Qué es esta imagen? Es una laptop Exactamente Eso es una computadora portátil Hay computadoras que son grandes Que no la puedes transportar en una mochila Pero hay unas que son más pequeñas Más compactas Que se llaman laptops O computadoras portátiles Que puedes poner en la mochila Y llevártela Y eso es lo que tengo aquí puesto Ok, sí Te puedo decir que me encantan las computadoras Pero uno de lo que más, más, más me encanta Es seguir aprendiendo todo el tiempo Acerca de tecnología Me gusta mucho todo lo que tenga que ver Con la tecnología Sí, no tecnología No solamente estoy diciendo computadoras Hay muchísimas cosas más Es solo un tipo de tecnología Las laptops, eh Hay muchas cosas más Que también me encantan Ahora Otra cosa que me gusta mucho Es esta que puedes ver aquí arriba Que es un pequeño fantasma Del videojuego de Pac-Man Es un videojuego clásico Un poco viejito Pero que me gustaba mucho Cuando era niño Ahora Me encantan los videojuegos Es algo que me gusta mucho A lo mejor A ti también Te encantan también Si es así Pues ya tenemos Aquí algo que ver ¿No? Ya estamos poniéndonos de acuerdo A lo mejor A ti también Te gustan Los videojuegos Pero Algo que me gusta más Es que yo Pueda crear Mis propios videojuegos Porque hay muchos Que juegan sus videojuegos Pero a mí me gusta programar Y me gusta crear Mis propios videojuegos De este lado En la parte superior Vas a ver un gatito Color naranja Que es el gato de Scratch Esa es una aplicación Que usamos mucho Mucho En clase Vamos a aprenderla después Y con ella Vamos a poder estar Programando Nuestros propios videojuegos ¿Eh? Que interesante ¿No es cierto? Muy bien Voy a continuar Ahora Otra de las cosas Que me gusta mucho Es esto Que estás viendo aquí Es el pie de limón Pero tiene Esa capa Por arriba Que es rica Y deliciosa ¡Ah! Me encanta el pie de limón Me encantan Las cosas dulces La verdad Pero Quiero decirte algo No todos los días Como cosas dulces Las tomo muy Esporádicamente Porque si comiera Diariamente Pie de limón Estaría ahorita Enfermo No hay que comer Tantas cosas azucaradas Lo como muy De vez en cuando En ciertos momentos Especiales Pero cuando me toca Comer pie de limón Lo como muy bien Pero te tengo Una pregunta ¿Hay algo Alguna comida Que a ti te guste más? Como ¿Cuál es la que te gusta? Esa que puedes comer Siempre ¡Ah! Ya veo Hay algunos Que les gustan Las sopas ¿Sí? A otros Les gustan También los postres ¡Chócala! Y a algunos Les gustan Ensaladas Eso está perfecto Y a chilaquiles Muy bien A mi también Me agradan Los chilaquiles Ok Vamos a seguir Conociendo un poco Más Sobre mi Y yo Conociendo un poco Más Sobre ustedes ¿Les parece? Bueno Ya les hablé Del pie de limón Pero ahora Acabo de agregar Otra nueva Imagen ¿Ya viste Que fue lo que Agregué A mi? Así es Es un pequeño Gatito De cabeza Y no Mía Bueno Uno de los animales Que más Me gustan A mi Son Los gatos Por eso Es que he agregado Esta imagen De un gato Que espero Que también A ti te gustan Los gatos Pero si no No te preocupes Me gustaría Conocer Que animal Te gusta A ti A lo mejor Te gusta Un gato Pero más Grande Como el tigre O a lo mejor Te gustan Las águilas O que tal Los delfines O los pulpos A lo mejor Alguno Tiene algún Insecto Favorito O que tal Un caballo Yo sé Cada uno Tiene su propio Animal favorito ¿Cuál es el tuyo? Wow Que se dan cuenta Cada uno Tenemos diferentes Gustos De animales Y eso está Perfecto Eso es muy bueno En mi caso Personal Pues me gustan Los gatos En este caso Tengo aquí Un gatito bebé Muy hermoso Muy bien Vamos a hablar Ahora si Pequeños Acerca de la Agenda Del día de hoy Eso significa Que es lo que Vamos a hacer Todas las actividades Que vamos a realizar El día de hoy Para que nos guiamos Y sepamos todos En que vamos a trabajar Número uno Voy a trabajar Con el tema Que es una secuencia Que significa Seguir pasos No te preocupes Por entenderlo Ahorita Lo vamos a ver En un momento más Ok Voy a trabajar Con ejemplos De secuencias Y voy a presentarles Una actividad Que vamos a trabajar Con un robot virtual Llamado Vivo Y al final Voy a presentarles La actividad Al final de la clase Padres de familia Regálenme un momento Porque voy a Dedicarles Algunas palabras A ustedes Respecto a Como vamos a estar Llevando esta clase De habilidades Tecnológicas Así que al final De este video Papás Y chicos Regálenme un momento Más Así que sin más Por el momento ¿Qué te parece Si iniciamos Formalmente Nuestra clase De habilidades Tecnológicas? Así que Tenemos preparado Varias cosas Así que Iniciemos con esta sesión Muy bien La pregunta Que hice Al comienzo De esta clase Fue ¿Para qué sirve Seguir instrucciones? Seguir pasos ¿Tú alguna vez Has seguido pasos? Y bueno Yo sé Que ya nos estamos Imaginando Algo por ahí ¿Alguna vez Has seguido pasos? Por ejemplo Cuando alguien juega Lo que hace El de adelante Y el de atrás Se va moviendo Y va haciendo Los mismos pasos Que el que está Adelante Esos son pasos Si se mueve Uno para acá El otro también Se mueve para allá Pero bueno Seguimos con nuestra duda ¿De qué son los pasos? Otra cosa más Que creo que es importante Cuando realizamos pasos Es muy Muy Importante Que tengamos Siempre Marcado Un inicio Y un final Eso es muy importante Quiero que veas La imagen Que te acabo de compartir En la parte En la parte inferior Hay una banderita azul Que dice Iniciar Y en la parte superior Hay un trofeo Que dice Pues es el de ganar Esa es la meta Tiene una pequeña estrella Cuando realizamos pasos Partimos De un inicio Lo desarrollamos Y llegamos Hasta Un final Eso va a ser Muy importante Bueno Pero entonces Todavía hay más de uno En este momento Que dicen Todavía no le entiendo Maestro ¿Qué es eso de los pasos? Todavía no lo comprendo Podría explicarlo Un poco más Maestro Porque todavía no le entiendo Y yo te voy a decir Tranquilo Vamos a seguirlo Desarrollando Yo también me lo preguntaría Si fueras tú Es una muy buena pregunta Ok Entonces ¿Qué son entonces Los pasos? Bueno En esta clase Eso es precisamente Lo que vamos a comentar Y vamos a descubrir Ahora Mira Muy bien Quiero que mires esto Los pasos Imagínate en esta imagen Una escalera Es una escalera hacia arriba Y entonces Tú estás abajo de la escalera Y empiezas A subir Esa escalera Tendrías que levantar Tus piernas Y empezar a dar Pasos hacia adelante Partirías En un inicio Y llegarías Hasta un final Son los pasos Que tienes que dar Para llegar Hasta ese piso Hay un inicio Tu primer escalón Hasta que llegas Al último piso Donde sería La meta Esos son Tus pasos Muchas veces Relacionamos Pasos Con la idea De mover Nuestras piernas Como en esta escalera Si, si Tiene que ver Con eso De que yo pongo La palma De mi pie En el piso Cada vez Que hago eso De que pongo La palma De mi pie En el piso Yo lo relaciono A eso Con los pasos Ok Por ejemplo Quiero que mires A este pequeñín Pequeño Bueno Hermoso Bebé Ajá Cuando tu eras pequeño Y yo también Era pequeño Empezamos A aprender A dar Nuestros primeros Pasos Te acuerdas Bueno No todos Nos acordamos Pero te imaginas Así Y a veces Te caías Porque te costaba Dar esos pasos Cuando uno Es uno Muy pequeño Y esta aprendiendo A caminar Pues de vez en cuando Se agarra De lo que uno puede Y empieza a tratar De caminar Eso es Completamente normal De hecho Todos nos caímos O nos agarramos De algo Alguna vez Cuando se dan pasos Son como estos niños Que comienzan Uno Otro 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 Y otro Los pasos Se relacionan Con Este movimiento Que va En avance Y va Uno Y luego Otro Y luego Otro Y luego Otro Los pasos Tienen un inicio Y los pasos Tienen un final Y en medio Se va haciendo Poco a poco Mira lo que te traigo Aquí Te tengo aquí Una secuencia De pasos La secuencia Tiene pasos Esta que te muestro Aquí Donde uno De ellos Debemos De descubrir Eso está muy Interesante Tenemos aquí Una secuencia Excelente Vamos a hacer La secuencia Juntos Tenemos una bonita Secuencia Aquí Ok Voy a poner Mi puntero Y en la secuencia Comienza con El número Uno Luego va Con el número Dos Luego el número Tres Cuatro Y hay un cinco ¡Oh! Pero en el cinco No hay nada ¡Ah! Porque en el cinco Tenemos que Completar La secuencia Con el elemento Que falta Ahí Esa es Mi secuencia En la primera Parte Tengo Pera ¿Ya la viste? Sandía Después Luego tengo Otra vez Pera Y luego Otra vez Tengo Sandía Si nos ponemos A pensar ¿Qué tengo Primero? Pera Luego ¿Qué fue? Sandía Y luego Fue Pera Y luego Fue Sandía Y luego ¿Qué sigue Después? Tú sabes ¿Qué sigue Después? Si primero Tengo una Pera Y luego Tengo una Sandía Y luego Tengo una Pera Y luego Tengo una Sandía Luego Tengo una ¡Exacto! Una Pera Y entonces Aquí tengo Que recortar Esta pera Que tengo Acá Y la Tengo que Pasarla Y pegarla Ahí En el Cuadro Que tengo En blanco Eso es lo Que yo Tendría Que hacer Y entonces Ya tendríamos Una secuencia Que sería Pera Sandía Pera Sandía Pera ¿Ok? Vamos a hacer Más ejercicios Bueno Aquí la cosa Ya se pone La cosa Un poco Más interesante ¿Por qué? Porque tengo Varios elementos Con los que Puedo Responder Vamos a Hacer Nuestra Primer Secuencia Primero Tengo Un Plátano Un Banana Plátano Y luego Tengo ¿Qué figura Es esa? ¿Cómo se llama Esa figura? Es una Es una Piña Tengo Plátano Piña Plátano Piña ¿Qué sigue Después? Plátano Piña Y en el Cuadro blanco ¿Qué pondrías? Vamos a volverlo A repetir Tengo Plátano Piña Plátano Piña ¿Qué sigue? Exacto Plátano Excelente Muy bien Entonces lo que yo Tengo que hacer Es poner Mi plátano Ahí Ya tenemos Nuestro plátano Ponemos palomita Muy bien Ahora Vamos con el Que sigue Muy bien Hecho Muchacho Excelente Pequeña Vamos a ver La siguiente secuencia ¿Ok? Luego Tenemos Una segunda secuencia Que vamos a hablar Ahora de ella Pon mucha atención Tenemos en la parte inferior La segunda secuencia Vamos a usar la misma estrategia Que usamos antes Vamos a fijarnos en la imagen Vamos a decirla en voz alta Para darnos cuenta De cuál sigue Tenemos Tengo sandía Limón Sandía Limón ¿Qué seguiría? Vamos a volver a intentar ¿Sale? No hay problema Tengo Sandía Limón ¿Qué es esa? Sandía Limón ¿Cuál seguiría? Exactamente Seguiría Sandía Después de Limón Y nos quedaría De la siguiente manera Sandía Limón Sandía Limón Sandía Excelente Muy bien Ese es el paso Que no conocía Pero que ahora Ya conozco Y que está Adelante De mí Ok ¿Qué es lo que sucedió acá? En este caso La pera Pues desgraciadamente Se quedó Solita Esa Nunca La ocupamos ¿Por qué no? Hay un En este momento Una secuencia Que utiliza la pera Por eso Nuestra pera Se quedó Ahí abajo Ok No se preocupen La pera En nuestro primer ejercicio Si tiene su secuencia Así que No está tan solita Muy bien Ahora es la cosa Se va a poner Un poco Más Interesante ¿Estás listo Para la nueva secuencia? Te va un nuevo reto Pon muchísima atención Ahora va a ser Ya no con figuras de frutas Sino con colores El reto Ha subido De nivel Veámoslo Ok Ya tenemos Nuestro nuevo reto Con una nueva secuencia Está formado Por diferentes colores Que tenemos Nuestro primer color ¿Cuál es? Es el rojo Y el otro es Exacto Se llama azul Este que estoy señalando Ahorita aquí Ese es el rojo Ok Ahora Este que estoy señalando Después Ese Es el azul Es el azul Entonces ya tengo rojo Azul Rojo Azul Ok Solo tengo dos posibilidades Que puedo poner O pongo rojo O pongo azul Vamos a verlo No puedo poner No puedo poner los dos Al mismo tiempo Solo puedo poner Uno O el otro Un color Excluye al otro color Ok Si tengo el primero rojo Y luego tengo azul Y luego tengo rojo Y luego tengo azul Entonces el siguiente sería Vamos, vamos Venga, venga, venga Venga Otra vez Rojo Azul Rojo Azul ¿Seguiría? Hay unos que ya contestaron Bien Pero para los que todavía no Vamos a hacerlo una vez más Ok Es importante que sepas Que puede ser rojo O azul El que nos falta Ok Atención Hazlo en voz alta Porque eso te puede ayudar A comprenderlo mejor Vamos a hacerlo otra vez Rojo Azul Luego tenemos Rojo Y luego tenemos azul Y luego tenemos Exactamente Tenemos rojo Muy bien Contestado Excelente Muy bien Muy bien Ok Continuemos No hemos terminado Porque todavía tenemos otro círculo Que hay que ver Que va a ser Ok Ya tengo rojo Azul Rojo Azul Rojo Y sigue ahora ¿Cuál es? Una vez más Rojo Azul ¿Qué es ese? Azul Rojo Azul Rojo Y sigue Y sigue Exacto Azul Muy bien Contestado Azul es el que va Allá adentro Vamos a colocarlo Bien Estamos haciéndolo excelente Estamos ya terminando nuestra secuencia Nos faltan dos Excelente trabajo Ok Vamos de nuevo ¿Estás preparado para la secuencia? Vamos a hacerlo Ok Dice Tengo Rojo Azul Rojo Azul Rojo Azul El que sigue es Eh Ahora si contestado muchísimo más rápido Eh Ese es el rojo Exactamente Ese es el que sigue allí Que es este que tenemos acá Que se llama Rojo Azul Y ya tengo rojo Azul Rojo Azul Rojo Azul Rojo Nos queda El último Que yo creo que ya te imaginas Cual es el que queda En la última Felicidades Lo están haciendo muy bien Chicos y chicas Muy bien Vamos por el último ¿Te parece? Muy bien Ya llegamos a nuestro final Vamos a hacer el reto Rojo Azul Rojo Azul Rojo Azul Rojo Y luego Seguiría Exacto Azul Y no sé La secuencia quedaría así Como la estamos viendo Muy bien Eh Muy bien Podemos entonces hacer una secuencia Y con colores Descubrir Que seguiría Ok Ahora vamos a ayudar A un robot Que se llama Robotic A Vamos a ayudarlo A pueda llegar A la meta Que es su casa Bueno Ok Para poder Con Robotic Vamos a tener Varios controles Uno es el de adelante Que es Es color Morado Es este que estoy señalando Ahora Abajo Es de color Amarillo Hacia abajo Derecha es rojo Izquierda es verde Adelante Lo puedes ver Como hacia arriba Amarillo Es hacia abajo Rojo Es hacia la derecha Y verde Es hacia la izquierda Ok Es muy importante Que identifiques En este momento Los colores Que te acabo de dar Y lo que hacen Porque vamos a estarlos Utilizando Bastante En nuestra clase De hecho Aquí los puse De otra manera Se ve el robot Y se ven las flechitas Ya las viste Para identificar Hacia donde va Morado Hacia adelante Amarillo Hacia abajo Se dice rojo A la derecha Y se dice verde Hacia la izquierda Ok Lo estamos haciendo Muy bien Es posible Que mis manos Cuando yo ponga el video Queden medias raras Porque luego se voltea Pero puedes basarte En la imagen grande Que te estoy dando aquí Ok Muy bien Estamos listos Vamos a empezar A programar Nuestro robot Ok Ya iniciamos Nuestro juego Fíjate como Lo vamos a resolver Tenemos color morado Que significa Hacia adelante Que podríamos verlo Como hacia arriba ¿Cuántas veces Active El color morado Que es Hacia adelante ¿Cuántas veces? Para que el robot Pudiera ir hacia adelante Y llegar a su meta ¿Cuántas veces Lo active? Anda Ah Hay unos que ya están Ahí respondiendo Excelente ¿Cuántos pasos Adelante di? Con el robot Vamos a contarlo ¿Sale? Tengo Uno Dos Ya lo contaste Un paso adelante Tengo Dos Dos pasos adelante Tengo Tres Tres pasos adelante Tengo Cuatro Cuatro Pasos Hacia adelante Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro Pasos hacia adelante Dio nuestro robot ¿Ok? Pero todavía no llegamos Al final Todavía no llegamos Hasta la meta Nos falta el color rojo ¿Qué significaba El color rojo? Ah El color rojo Significa a la derecha ¿Ok? Es posible que cuando veamos el video A lo mejor yo hago así Y se puede voltear cuando se graba Y parezca que yo estoy volteado No te preocupes Fíjate en la imagen grande que tengo arriba de mí Rojo es a la derecha ¿Cuántas veces agregué paso a la derecha? Exactamente Agregue un solo paso Uno ¿Cuántos pasos di en total entonces? Los vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco pasos en total Cuatro pasos hacia adelante Y un paso hacia la derecha Muy bien Excelente Logramos hacer que nuestro robot Llegara a la meta que queríamos Bueno Aquí tenemos un segundo ejercicio ¿Ok? Vamos a hacerlo juntos ¿Les parece? Primero ¿Qué color es el que tengo abajo? ¿Cómo se llama el color? Exacto Es el color rojo Muy bien ¿El color rojo qué significa? ¿Hacia dónde son los pasos del color rojo? Exacto Son hacia la derecha ¿Cuántos pasos hacia la derecha di? Uno Muy bien Dos 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 pasos hacia la derecha El morado ¿Qué significa el color morado? ¿Hacia dónde lleva mi robot del color morado? Exacto Como tú dijiste Es hacia adelante ¿Cuántos pasos fue que dimos hacia adelante? Vamos a contarlos Tengo Uno Dos Tres Cuatro pasos hacia adelante ¿Ok? Muy bien Así Ahora Una pregunta ¿Cuántos pasos en total dimos? Vamos a contarlos Muy bien Tengo Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Seis Muy bien Seis pasos para poder llegar hasta la meta Ahora tengo uno más difícil Este si está muchísimo más complejo ¿Estás listo para el reto? Yo sé que lo vas a lograr Vamos a hacerlo Ayúdame a contar los pasos y a identificarlos ¿Estás preparado? Comencemos ¿Cuántos pasos dio a la derecha? ¿Cuántos? ¿Cuántos pasos dio? Dimos hacia la derecha con el robot Esa es la derecha Es el color De la derecha es el color rojo Exactamente ¿Cuántos pasos dio a la derecha? Con el círculo rojo ¿Cuántos círculos rojos ves? Exactamente Hay un paso a la derecha Muy bien Uno ¿Cuántos pasos dio hacia adelante? Es este que es el morado ¿Cuántos fueron? Correcto Tengo Uno Dos Tres Tres pasos hacia adelante Oigan Se están convirtiendo en todos los expertos Excelente Ahora tengo uno de color verde ¿Qué significará el verde? Verde significa a la izquierda Lo contrario de la derecha ¿Cuántos pasos hacia la izquierda Dimos con nuestro robot? Exactamente Dio un paso hacia la izquierda Ahora Vamos a contar todos nuestros pasos Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco pasos En total dimos cinco pasos Y de esta manera Hemos estado programando ya a nuestro robot Vamos a hacer un último ejercicio Tengo Dos pasos Morados ¿Para dónde son los pasos morados? Eso es Muy bien Son hacia adelante Excelente Tengo uno Dos Por favor Atento conmigo Vamos a volver a contar Por favor Uno Dos Uno Dos Trata de señalarlo con tu dedo Ok Ya tenemos nuestros dos pasos hacia adelante Círculo morado ¿Cuántos pasos son a la derecha? Vamos a contarlos juntos ¿Te parece? Trata de irlo señalando con tu dedo ¿Cuántos pasos son? Contémoslos ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Dos Tres Oigan, pero ahí hay otro Diferente Es uno amarillo ¿Saben qué es el amarillo? Amarillo significa ir hacia abajo O regresar Es regresar Es ir hacia abajo ¿Cuántos pasos dimos hacia abajo? Solamente Uno Muy bien Muy bien Lo han hecho ustedes Genial Ya están empezando a programar su robot Excelente Bueno, ¿qué es lo que estoy programando en mi robot? Son los pasos que da O hacia adelante O hacia atrás O hacia la izquierda O hacia la derecha ¿Ok? Muy bien Ahora Voy a entrar a una página web Que quiero mostrarles a todos ustedes ¿Ok? Denme un momentito Por favor Es una página Donde vamos a estar Trabajando Las próximas semanas Voy a mostrárselas A ustedes No se me mudan de ahí Pongan mucha atención Porque se va a poner esto Muy interesante Muy bien Denme un momento Voy a abrir mi navegador web Denme un momento Voy a abrirlo Ahí está Mi navegador Dame un momento Ya lo voy a abrir Atención Muy bien Aquí está cargando Esta página web Es la página que yo quiero que visiten ustedes Para que puedan disfrutar De su propio robot ¡Wow! ¿Ok? En esta página van a poder Controlar su propio robot Que se llama Bebot Les presento al robot De nuestra clase Se llama Bebot ¿Ok? Es nuestro robot Bebot Es el robot Con el que vamos a trabajar En nuestra clase Ahora Podemos ver a Bebot De diferentes maneras Pero quiero que mires esto Aquí tengo hacia adelante Si yo quiero que bebot Si yo quiero que bebot se mueva Se mueva hacia adelante Presiono uno aquí Ya lo viste abajo Se puso una pequeña flecha Hacia adelante Si le digo go Esto es lo que va a pasar Se volvió a mover Se volvió solo La tachita La tachita La tachita que está en el color azul La tachita Con eso borro todo lo que ya programé ¿Ok? Ahora Supongamos que quiero que vaya a la derecha Dos veces Presiono derecha Derecha ¿Qué pasa si hago eso? Ahora le doy go Y mira lo que sucedió ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo aprieto aquí derecha Lo que hace Fíjate Es que No avanza Sino lo que hace Es que gira ¿Ok? Voy a borrar todo Con la tachita Y lo voy a regresar A su lugar normal Dame un momento Por favor Y Espérame Voy a apretar casita Y ahí está Voy a borrar todo lo que le puse Ahora Si yo quiero Que Vivo Vaya a la derecha Lo que tengo que hacer Primero es Girar Y luego Avanzar Uno adelante Y dos Si quiero que avance dos posiciones Ahí está Y ahí va uno Y ahí va dos ¿Lo viste? ¡Wow! Te obedece lo que tú le digas que haga Está genial Ok Muy bien No se preocupen ahorita Por Comprender Todo lo que es ese Con Vivo Porque no se preocupen Vamos a estar trabajando Durante un tiempo Con este programa Y con él Vamos a empezar a aprender A programar Así que Tranquil Permítame un momentito Ok Ahora Ya que les mostré Cómo trabajamos Con Vivo Que es el robot De nuestro salón Voy a mostrarles ahora Cuál es la actividad Que vamos a hacer Para este día Y esta semana Ok Damas y caballeros A continuación Les presento La actividad De la clase Ponga usted Mucha atención Muy bien Vamos a necesitar Primeramente Una hoja Tamaño Carta Color Blanco Eso es lo primero Que vamos a necesitar Una hoja Blanca Tamaño Carta Pero algo mejor Alguno de ustedes Diga Oiga Pero es que yo Tengo Una libreta Usada La puedo Volver a usar Para nuestra Clase Por supuesto Que si Puedes utilizar Una libreta Viejita Para hacer La actividad Que te voy A decir Ahorita No hay Ningún Problema Ya sea Que quieras Utilizar Una hoja Blanca O quieras Utilizar Una libreta Ya de uso Que le quedaron Hojas Las dos Están Super Super Bien Eso es Fantástico Porque hay Que ahorrar Hojas Si usas La libreta Reciclada Muy bien Más Que fine Ok Que es lo que Vas a escribir Primero Vas a escribir Tu nombre Si necesitas Ayuda Para escribir Tu nombre Pide A un adulto Para que Lo puedas Hacer Se trata De escribir Tu nombre No te Preocupes Como sale La letra Solo Inténtalo Yo estoy seguro Que te va a quedar Muy bonita Ok Número dos Vamos a escribir Tu grado Y tu grupo Ok Nosotros sabemos Que estamos En segundo año Si Hay que decir En que grupo Estas Segundo Más Mi grupo Que corresponde Al nombre De tu salón La tercera Pide Ayuda A un adulto Para que Puedas En tu hoja Poner La fecha En la que Hiciste Tu actividad Muy bien En nuestro salón De clases Pondríamos Nuestra fecha Que estaría En el pizarro Y la última Parte Escribiríamos Las siglas HT Las letras HT Simbolizarán Habilidades Tecnológicas Que esa es Nuestra clase Muy bien Estos son Los elementos Que tienes Que escribir En tu hoja Muy bien Ahora hablemos De que Se trata La actividad Vamos a Dibujar Círculos De colores Que corresponden A los que vimos En la clase Y hay que Llevar A nuestro robot Hasta la meta La otra cosa Que es Completamente Optativa Es Practicar Usando A Vivot En la página De internet Te invito A que lo uses Y lo vayas Empezando a probar Porque nuestra Siguiente clase Lo vamos a A aplicar Vamos a empezar A dar órdenes A Vivot Para que se mueva Ok Este es un ejemplo De la actividad De la clase En la hoja Vas a hacer Un problema Parecido a este De hecho Esa es la hoja Ahora Regresando al ejemplo Lo que tienes que hacer Es que tú tienes que dibujar Los círculos Para llevar A tu robot Hasta la meta El camino Puede ser muy diferente A lo mejor Por arriba A lo mejor Me voy por abajo Y subo Pero el chiste Es que utilices Los colores Que vimos el día de hoy Morado Para adelante La El círculo rojo Para la derecha El círculo verde Para girar A la izquierda Círculo amarillo Para ir Hacia abajo O regresar Este que te estoy mostrando Aquí Este es el que Tienes que hacer Es el ejercicio De tu actividad Donde habrás puesto Arriba tu nombre Tu grado Tu grupo Y las letras HT Esto es lo que Debe de estar En tu hoja Si Si tienes una libreta Que tiene cuadros Puedes utilizar Los cuadros Pide ayuda A un adulto Para dibujar Bien las divisiones Si Para que quede Bonita tu actividad Si no Vas a necesitar Que mamá O papá O un adulto Te ayude A poner Estos cuadros Tenemos Uno Dos Tres Cuatro De base Y de altura Tenemos Uno Dos Tres Cuatro También Ok Entonces Es Cuatro Por cuatro Es un cuadrado Ok Vas a notar En la parte de abajo Como yo lo tengo aquí Vas a tener Un cuadro amarillo De la salida Y un oscuro Que va a ser la meta Tu tienes que poner Los círculos Para tratar de llevar El robot a la meta Ok Ahora Hasta aquí Es nuestra clase Aquí ya terminamos Ahora Necesito que me prestes Por un momento A tu papá O a tu mamá Porque le voy a dar Unas palabras Un poquito de explicación De lo que vamos a estar trabajando Durante lo que resta De este mes Y lo que viene En adelante Que es el mes de septiembre Vamos a estar tratando De que las clases Se asemejen Lo más posible Al tiempo Que tienen los niños En el salón de clases Los niños En el salón de clases Todos los niños Tendrían Un iPad Donde estarían Empezando a aprender A programar En este momento Es posible Que algunas familias No tengamos Un iPad Pero contemos Con un celular Contemos Con una tableta O contemos Con una computadora Donde Podamos Trabajar Que de hecho Sería donde Se están conectando Lo que yo voy a hacer Es un esfuerzo Para tratar De emular Lo más posible Lo que llevan Los niños En el salón De clases Pero que en este caso Utilizaremos Páginas de internet Que harían Lo más parecido A lo que hacemos En nuestro salón Por eso es importante Que visiten La liga Que les estoy mostrando Aquí Para que los chicos Empiecen a aprender Y se habituen A utilizar Vivot Durante Este mes De septiembre Vamos a estar Utilizando Varios retos Y varias actividades Con Vivot Y algunos De estos retos Van a estar Muy interesantes Y esto Les van a ayudar A los chicos A empezar A dar Sus primeros pasos En programación Y a poder Llevar Secuencias Lógicas A seguir Pasos Esta página Me encanta Porque puedo agregar Por ejemplo Un mapa Como lo están Viendo aquí Voy a cambiarlo Para que vean otro Puedo poner Por ejemplo Números Con puntos Entonces yo les puedo decir A ver Mueve a Vivot Hasta el número 2 Por ejemplo Y ellos tendrán Que contar los pasos Hasta llevarlo al número 2 Puedo verlo Como una línea Puedo verlo Hacia arriba Claro Puedo verlo Como un salón De clases Incluso Puedo aplicar Colores Y formas Y entonces Durante este tiempo El chico Va a tener que estar Relacionando La parte Esta de programación Con otros elementos Que están viendo En las clases Lo vamos a relacionar Con figuras geométricas Con colores Con números Con posiciones De espacio Esto va a ayudar Muchísimo A los chicos Para que vayan Ligando estos temas Con sus habilidades Que van Aplicando De programación Todo esto Va a ir ayudando A los chicos A ir desarrollando Esas habilidades Mi nombre es José Antonio Me ha dado Muchísimo gusto Poderlos acompañar El día de hoy En su clase De habilidades Tecnológicas Y nos vamos a estar Viendo La próxima semana Aprendiendo a programar Con Vivo Nos estamos viendo En nuestra próxima clase Hasta luego Muchísimas gracias Por favor Traten de entrar A la página Que les acabo De comentar No es tanto Que el chico Lo vaya haciendo Sino que vaya Presionando los botones Y vea Como se vea Como se mueve Vivo Eso es lo que nos interesa Ellos poco a poco Van a ir aprendiendo Como programarlo Por mi parte De nuevo Es todo Chicos Nos estamos viendo Hasta pronto